Música Una de las tradiciones más populares y alegres de nuestra región son los carnavales. Esta costumbre heredada de Europa se entremezcla con las vivencias y tradiciones de nuestros pueblos andinos. La música, el baile, el color, todo esto se combina en las fiestas carnavalescas, realizadas año a año entre los meses de enero y marzo, antes de la cuaresma cristiana, donde comunidades y pueblos celebran hasta largas horas estas festividades. En muchas de estas fiestas se rinde homenaje a la Pachamama, donde se ofrecen sus cultivos y se agradece por la cosecha recibida. Uno de los carnavales representativos que tiene Bolivia es el Carnaval de Oruro, considerado por la UNESCO como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esta celebración religiosa y donde más de 400.000 personas, entre danzantes, músicos y espectadores, recorren casi 4 kilómetros, cantando, bailando y trabajando, en honor a la imagen de la Virgen del Socavón, patrona de los mineros y reina del folclor de Bolivia. Bienvenidos al Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla, considerado patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, es un acontecimiento cultural donde destaca la batalla de flores, donde desfilan orquestas, carrozas temáticas y comparsas que representan y dramatizan las diferentes expresiones culturales presentes en el Caribe colombiano, además de parodiar a los personajes que durante el año se han destacado. En los desfiles, las comparsas van adornadas con disfraces que representan a los principales y tradicionales personajes del Carnaval, como el Rey Momo, las Marimondas, los Garabatos o los Congos, todos con la única consigna de divertirse. Uno de los carnavales más tradicionales del Ecuador es el de Guaranda. A cuatro horas de Quito, donde se congregan bandas de los diferentes pueblos aledaños, música nacional popular como albazos, yarabíes y la típica canción del Carnaval, se celebra también la entrada del Taita Carnaval. Aquí se juega con agua, espuma de carnaval, talco o maicena para pintarse la cara. Y se bebe el típico licor de la zona, el pájaro azul. Las coplas de carnaval y los disfraces de apuntante colorido es lo que caracteriza al Carnaval de Cajamarca, al norte del Perú. El Ño Carnavalón, figura principal de este carnaval, recorre las calles de Cajamarca al ritmo de las pegajosas coplas entonadas por la banda de músicos. Mientras que un mar humano, entre niños, jóvenes y adultos, los sigue cantando y bailando. La gente desfila con los rostros pintados y su vestimenta cubierta de pintura, junto al mítico personaje que da vida al tradicional carnaval cajamarquino. En el departamento de Puno, frontera entre Perú y Bolivia, se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria o festividad de la Mamacha Candelaria, que durante 15 días consecutivos se realiza un concurso colorido de danzas autóctonas y celebraciones como la elección de reinas, competencia de bandas, grupos de baile y los cacharparis, donde los mayordomos se comprometen a las ofrendas del próximo año. Celebremos y conservemos todos juntos estas fiestas de integración y unión entre nuestros pueblos andinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!